Oye, mañana a partir de las 7 de la mañana, disfruta de la gran ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en una edición especial de Hoy Día Puerto Rico. Mira esto, mira esto. Telemundo le da la bienvenida a... Los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Donde nuestra delegación dirá presente. En la gran ceremonia de apertura. Hoy Día Puerto Rico. Vayan a las 7 de la mañana por Telemundo. Bueno, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Así que tempranito, ready. Emily, ve al micrófono, mi amor. Mira, yo tengo el juego del martillazo hoy. ¿Usted viene de qué pueblo, Emily? Diarecibo. Diarecibo. ¿Con quién anda por ahí? Con mi familia. ¿Con quién? Déjame ver, ¿dónde está la nena? A mí y mis hijas. Ahí están las nenas. ¿Cuántas nenas tienes? Dos. Dos nenas, levante la mano. Victoria y Emiliani. Qué lindas son, qué lindas. Dios las bendiga. ¿Y están ahí con quién? Con abuelita. Con abuelita, muy bien. ¿Y qué tú tienes ahí, Emily? Pues te traje un regalo. ¿De verdad? ¿Qué me trajiste? Uno para ti y uno para Adolfo. Aguacate, chacho. Con lo que me gusta el aguacate a mí. Ave María. Adolfo, mira. Anda. Uno para ti y uno para ti. Lo busco ahora porque si no Alex se lo lleva. Chacho. Mira, Emily, la acertaste porque a mí me encantan los aguacates. Pero a nivel de que me como un aguacate con arroz y pollo. Así, un aguacate. Gracias, Emily. Mira, yo voy a jugar con ustedes. Entonces, tengo por aquí a Joel. Joel, al micrófono. Buenas noches. Saludos. Bendito. Yo vine de la mano vacía. No, pero te quiero como quiera, Joel. Joel, ¿tú vienes de qué pueblo? Vivo en San Juan, pero ando con la familia. ¿Con quién está por ahí? Con mi mamá, Carmen. Levante la mano, mamá. Acá tú, mi esposa Wanda, mi comadre y mi hijada, Marlena y Caro, las niñas que están aquí. Muy bien. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, esto se llama el martillazo, Emily y mi amigo Joel. Mire, Emily, vamos a hacer un martillazo a usted y un martillazo a él. Ahora, si un ejemplo, va Emily y Emily viene y falla. Joel va a tener la oportunidad de darle dos martillazos. Y luego va usted. Usted le da un martillazo y va él. Si Joel falla, usted le va a dar la oportunidad dos martillazos. ¿Ok? Ahora, el que lleve el clavo hasta el final y yo pueda pasar esta carta, mire, por encima. O sea, que esté completo el clavo hasta la madera full. Si yo llego a pasar esta tarjeta completa, es el ganador. O sea, que es cuestión de suerte, es cuestión de precisión. O sea, usted le va a dar una y una. Al el que falle, el otro le da dos veces. Y después seguimos una y una. ¿Está bien? Ok. Vamos a comenzar con las damas. Emily, buena suerte. Martillo para Emily. Venga para acá, mi amigo Joel. Joel, venga para aquí. Emily, venga para aquí. Así. Ok. Emily, empezamos contigo. Después de un poquito más falla, ahí. Si falla, él le toca dos veces. Si le das, va a él Joel. Ahora. Es cuestión de suerte. Y obviamente al final, el que lleve el clavo completo hasta el final, se lleva los 200 dólares. ¿Está bien? Cuidado, Ale. Echate para atrás. Cuidado. Emily, buena suerte. Vamos arriba. El martillazo. Nos fuimos. Ok, le dio. Vámonos. Una y una. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Oh. Ok. Espérate. Qué nervios. Abartillazo limpio, señor y señores. Ya. Ay, Dios mío. Tan tímido, tan tímido. Ahí va, Emily. Le dio, le dio. Seguimos. Ahí va, Joel. Vamos a ver. Está tímido, Joel. Está tímido. ¿Quién tendrá la suerte de llevarlo hasta el final? Ay, Dios mío. Ese es el juego. Ay, ay, ay. Dos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Quién será? Vamos a ver. Emily. Joel. Emily, tienes el clavo doblado. Ok, dale, Emily. Dale. Ay, Dios mío. Tiene puntería. Muy bien. Ok. Ahí va, Joel. Ay, Dios mío. Se clavó. Parece que pasó un huracán por ahí. Ahí está. Vamos a enderezarlo. Eso es. Vamos a enderezarlo. Muy bien. Vamos, martillazo limpio. Viene, viene. Estoy haciendo aguaje. Mi vida es coger martillo para que sepa. Ok, dale. Vamos, Emily. No se crean todos los que ven. Ok, dale, Emily. Ahora sí. Concentración. Ahí está. Vamos, Joel. Oh, oh. Ahora sí. ¡Ay! Dos veces. Qué nervios. Ahí está. Vamos, Joel. Oh, oh. Huh. Oh, oh. Se están acercando. Ay, Dios mío. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Emily, tú eres la que lo dobla. Te estoy velando. Qué rayo. Emily, te puedes dar por la vuelta y virar. Dale, cuando tú quieras. Dale. Cuidado. Cuidado. Dale dos veces, que él falló. Dale con ángulo ahora. Le toca dos veces, Joel. Dale con ángulo. Te toca, Emily. Te toca dos veces ahora, que él no le dio. La última. Dios mío. Dios mío. Anda. Joel, enderezalo. Dale. ¿Quién gana, señores y señores? Falló. Dos veces, Emily. Con el clavo doblado. Dios. Dale. Tranquila, Emily. Dale. Dale, viene, Joel. A martillazo limpio. A martillazo limpio. Ay, ay, ay. ¡Eh, a diablo! Dale dos veces. Mira que viene la novela. ¡Ah! ¡Ah! Lo enderezó, lo enderezó. ¡Eh! Dale, Joel. Ahora es que... Dale, Emily. Ay, Dios mío. Ay, ¿quién ganará los 200 dólares? Ay, señor. ¿Quién es? Ay, ay, ay. ¡Ay! Dos veces, Emily. Duro, Emily, duro. Viene, vámonos. Ahí está. Ay, 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 ay. ¿Quién será el que al final logre ponerlo completo? Flat. ¡Se acerca la novela! La palabra es flat en la madera. Ahí está. Viene Joel con flow. Viene. Con el clavo doblado. Joel, métele flow, Joel. Ahí está. Emily, uno. Ahí está. Ya, mi hijita, comienza el programa especial de las Olimpiadas. Dale, Emily. Ahí está. Eso va, eso va. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí está. Eso está bien virado. ¿Quién se va a llevar los 200 dólares? Esto está más descuadrado que el presupuesto. Espérate, espérate. Dame acá. Vamos a ver. Señor y señores, después del martillazo, llega la novela, Telemundo. Me robaste el corazón. Ese clavo hay que fundirlo y volver a hacerlo. Está bien doblado. Oh. Julito, ven acá, Julito. ¿Tú qué sabes de esto? Vamos a ver cómo es. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace, Julito? ¿Eh? ¿Qué nervios? Mira. Clavo más gordo. Julito, viste que no es saber, es el amigo del que sabe. Ahí está. Ahí está. Dale. ¿Quién va? Le toca. Vámonos. Muy en breve, despedimos el año aquí en Telemundo. Pendiente. Ay, ay, ay. Qué nervios. Amartilloso. Dos veces, Joel, dos veces. Ay, Dios mío. Estoy nervioso. Mira, eh, devuelve ese clavo que te he echado para atrás. Ese clavo vino defectuoso. Llama a Telemundo Responde, suja y la mela. Te voy a llamar, ¿sabe? Anda. Julito, ven acá. Julito, ven acá. Mira, sabe y sabe también. Sabe, ven acá. Corre, dale. Está, Julito. Ah, dale, dale. 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 Pero vente, Julito, para que te vean en tu casa. Estamos hablando de esto. ¡Echa! El que sabe, sabe. Ahí está. Aprende Handiman en Telemundo a las 6. Ya venga, Julito, cualquier cosa en su casa. Sí. Ahí está. Ok. Julito, enderezale un poquito más. Ahí. Ese Julito sabe, chacho. Pero eso hay que tenerlo al lado, ¿viste? ¿Viste? Ahí está. ¡Soel! Le toca a quién? ¿A quién le toca? Joel. No lo doble. Ahí está. Dale, Emelie. Dale, Emelie. Ahora fue. Ahora fue. Ay, Dios mío. Estos 200 pesos han durado más que un bote de sal. Estos 200 pesos han durado más que un bote de sal. Ok. ¡Oh! Se están acercando. Vamos, vamos. Soe. Están ahí al lado. Vamos bien. Ahora sí. Martillazo, vamos, Martillazo viene. Vamos, dale. Eso es, eso es. ¡Ay! Vamos, Joel, vamos, Joel. ¿Quién gana? Ahí. A cantar su olimpio. Dos veces, Joel. Joel. Espérate, vamos a enderezar esto otra vez porque tú estás... Eh, Julito, ven acá. Julito, corre, ven acá. ¿Quién ganará? Viene, Julito. Dale. Todo Puerto Rico comiéndose las uñas. Ahí está. Bien. Dale. ¿Quién va? Ahora fue. ¿Quién va? Se acabó, vamos. Dale, Joel, viene duro. Ahí está. Con ganas, con ganas. ¿Quién ganará los 200 pesos? ¡Ay, ay, ay! Final no va a tocar para cardíacos. El Teremaratón del clavo. Estamos haciendo un récord Guinness, señores y señores. Bueno, el que lo doble ahí completo, olvídate. Mira, siembra lo ahí para que yo pase la carta. Dale, el que lo siembre se llevó los 200 pesos. Vamos. Vamos. Duro. Dale, espérate. Ay. Todavía no pasa. Todavía no pasa. Ay. Vamos a ver. Todavía no pasa. Joel, dale duro. ¡Duro! Todavía. Todavía. Un golpe más. No pasa bien. Cualquiera de los dos. Todavía. Joel. Es la cabeza la que no deja pasar el... Todavía. Todavía. Ay, papá Dios. Es la cabeza la que está dando problemas. Papá Dios, ayúdanos. Todavía. Dale duro. Dos veces, Emily. Falló. Sí, se lo llevó. 200 dólares. Gracias, Dios mío. Y ahora, Alexandra, la toce. Voy a ir a pausa. Vengo. Esto es Puerto Rico. Gana. Que nos devuelvan los chavos el clavo. Que nos devuelvan los chavos el clavo. Salud. Efectoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!